En el embalse de Bin el Huidán, a mil metros de altitud en la cordillera del Atlas, esperan desde hace semanas a que llueva. La vida aquí es dura. Si pudieran elegir, muchos se irían. Idris Bakur es agricultor, pero como con ello no le alcanzaba para sobrevivir, comenzó también a pescar. No quiero que mi hijo tenga que hacer lo mismo que yo. Es una vida demasiado dura. Al menos con la pesca ganamos más dinero que antes. Idris es vocero de la Cooperativa de Pescadores Local, que recibe el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Aquí viven 120.000 personas, pero muchos se emigran, pues año a año las cosechas se empeoran. Las autoridades marroquíes alaban el trabajo de la cooperativa. La cooperativa es muy importante en la lucha contra la pesca furtiva. Han reglamentado el sector y velan para que se respeten las épocas de desove. Así, cuando comienza la temporada de reproducción de la perca, devuelven al agua a las hembras. Las distancias son largas y hacen más difícil el trabajo en esta región montañosa. Abajo en el valle hay una piscifactoría donde se crían truchas y carpas para repoblar el embalse. Idris Bakur está aquí para controlar el transporte de las crías que ya alcanzaron el tamaño suficiente. Para mantener la pesca y asegurar la economía de los pescadores es esencial conservar la biodiversidad del embalse. Cuanto más nos acercamos a la capital Rabat, más moderno es el estilo de vida de la población. Lejos de la cordillera del Atlas, en Rabat, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente reciben formación para aprender a conseguir subvenciones internacionales para la conservación de la naturaleza. Se trata de un proyecto de cooperación que ofrece cursos regularmente. En Marruecos, el avance de la desertización es un problema acuciante, como queda patente en el Atlas. El turismo de pesca podría ayudar a mejorar la economía de la región. Este visitante francés es fiel a su destino vacacional. Es la sexta vez que viene. Esta es una carpa de cinco kilos. La he capturado con un cebo de maíz. Estaba a siete metros de profundidad. Me gusta venir aquí. Este lugar me relaja. La buena pesca, el sol y un paisaje natural atraen al turismo. Marruecos quiere fomentarlo y la piscifactoría ha de servir tanto para este fin como para garantizar un medio de vida a los lugareños.